Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El pacto surgido de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes de que el Congreso de Estados Unidos valore el acuerdo. Pelosi coincidió con sus colegas demócratas y avisó de que se deben hacer cambios en el texto del tratado para garantizar que sea ejecutable. La administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que planea aprobar la legislación necesaria para ratificar. La instalación de una línea de autobuses de tránsito rápido, BRT, que conectará con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara en una primera instancia y posteriormente a los municipios de El Salto y Chapala, será uno de los nuevos proyectos de inversión para el aeropuerto que se anunciarán en próximos días. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, adelantó que en los próximos días se dará a conocer una inversión histórica en conjunto con el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Según el Ejecutivo Estatal, solo falta la aprobación de las autoridades federales para darle aval al plan de inversión. El nuevo proyecto de inversión para ampliar el aeropuerto no interviene directamente con el conflicto entre el Grupo Aeroportuario del Pacífico y los ejidatarios de El Zapote. Usuarios de redes sociales reportaron boletos agotados y fallas en las plataformas de algunas cadenas cinematográficas, a unas horas de que se pusieron en venta los boletos para el estreno de Avengers Endgame. Quienes consiguieron entradas podrán a partir del primer minuto del 26 de abril disfrutar de una de las cintas más esperadas de 2019 y que sus creadores han confirmado que tiene una duración superior a las 3 horas. El nuevo tráiler lanzado hoy muestra un panorama poco alentador para los héroes más poderosos de la Tierra a poco menos de un mes de que comience el juego final. La alineación original de Los Vengadores, junto con Capitana Marvel, Rocket Raccoon, Nebula y War Machine, también aparece en este nuevo adelanto de la cinta del sello de Marvel Studios, que está celebrando 10 años de existencia con el épico final de la saga creación de Stan Lee. Con la intención de seguir fortaleciendo el turismo deportivo, así como el de incentivar a los jóvenes a la práctica del tenis, en esta ocasión fue presentada la edición 2019 del torneo Puerto Vallarta Open, el cual forma parte del circuito ATP Challenger y en 2018 fue elegido como el mejor certamen a nivel mundial en esta categoría. Esta edición se llevará a cabo del próximo 29 de abril al 5 de mayo en las instalaciones del Parque Parota, ubicado en el corazón del principal destino de Playa de Jalisco. Este torneo repartirá 110 puntos en el ranking mundial del campeón, además de una bolsa de incentivos a repartir de 135.400 dólares. El costo de los boletos para el Vallarta Open va de los 150 a los 1.000 pesos en zonas generales y VIP. Y recuerda la información completa en informador.mx.